Bienvenido a ReadApp by Glyphing, el juego que mejora la lectura y la comprensión lectora. Una vez te has instalado la aplicación, has escogido el idioma, el tipo de usuario y has hecho la prueba de nivel, tienes que registrarte en ReadApp. Ahora estás en el menú principal de ReadApp. Para registrarte, tienes que ir al perfil de usuario. A continuación, tienes que hacer clic en Registrarme ahora. En este apartado, tienes que introducir tu correo electrónico y una nueva contraseña. Una vez aceptadas las condiciones legales y de privacidad, tienes que hacer clic en Registrarse. Tendrás que confirmar tu perfil mediante un enlace que se te enviará a la bandeja de tu correo electrónico. Una vez confirmada tu cuenta, tienes que hacer clic en Continuar. De esta manera, ya tienes creado tu perfil en ReadApp.